Volvemos allí, lo tenemos en el móvil a Marcelo. Marcelo, vamos a hablar de los carnavales de la U que vuelven. Exactamente, gracias Juan Manuel, ¿no se clavó nada? Bueno, sí, vamos a... es una hermosa noticia y además con un reclamo, porque últimamente con los reclamos estamos a flor de piel, pero vamos a arrancar con esta hermosa noticia. Estamos con Mariano Gutiérrez, con Valentina, con Vicky, también de la subcomisión. Tal vez usted conozca alguna que va a tener un reclamo para el final de la nota. Pero para arrancar, bueno, una hermosa noticia, porque desde Urquiza confirman los carnavales 2024. ¿Cómo andas Mariano? Gracias por atendernos. Bueno, gracias a ustedes primero, buen día para todos. Sí, tenemos confirmada el martes, tuvimos la última reunión, donde también se designó la subcomisión de los carnavales. Bueno, confirmamos ya los carnavales de Urquiza con tres noches también confirmadas. ¿Qué noches estarán concretando? Será un precarnaval el 20 de enero, la primera noche será el sábado 10 de febrero y la segunda noche el sábado 17 de febrero. ¿Qué tienen pensado? Más allá que, bueno, ha sido una información muy reciente, ¿qué tienen pensado para esas noches? Sí, la primera noche un precarnaval tenemos pensado hacer, la idea es juntar artistas locales, toda gente de morteros que nos puedan ir a ver, también a colaborar. Eso sería más o menos la idea que tenemos de hacer un precarnaval, como lo dice la palabra, es un precarnaval. La primera noche oficial sería el sábado 10 de febrero, donde la idea es traer un grupo musical y ver si podemos traer otra comparsa, más allá que la nuestra, tenemos la idea de hacer una comparsa medianamente grande, entonces tenemos que ver también los tiempos. Y, bueno, la segunda noche seguramente sí o sí hacemos las elecciones de las nuevas representantes y, bueno, también es la idea traer comparsa de la zona. Bueno, qué importante también el regreso. Sí, es lo que más nos motivó, el regreso histórico para nosotros, siempre lo quisimos hacer, nunca tuvimos una gente que se dedica a la subcomisión de los carnavales porque nosotros somos los que estamos en fútbol, somos los que cobramos la entrada, los que entregamos el choripán, hacíamos todo y ya no nos daba más el tiempo y, bueno, surgió esta posibilidad, las chicas están predispuestas, se sumó mucha gente, tenemos mucho respaldo y, bueno, surgió el regreso de San Bahu con Batucá, la bestia, que son del barrio, ¿no? También, obviamente, lo importante, ¿no? La incorporación de lo que es la subcomisión de los carnavales, la comparsa, Valentina, Vicky, gracias también por atendernos y conocer un poco, bueno, cómo están trabajando, cuándo inician las inscripciones. Buen día. Buen día. Sí, las inscripciones van a realizarse a partir de mañana, desde las 3 de la tarde, seguramente a 9 de la noche, todo el día de corrido, así que, bueno, lo vamos a estar publicando también en nuestras redes, más o menos se va a manejar mañana, seguramente el sábado también y después toda la semana. Las inscripciones van a estar durando más o menos hasta fines de noviembre, simplemente para que todas tengan el tiempo justo para lo que lleva después el carnaval. Así que, bueno, también quería informar porque hay muchas preguntas sobre padres por la comparsa de niños. Va a haber comparsa de niños, simplemente que las inscripciones van a ser más adelante, supongo que de acá más o menos a un mes vamos a estar abriendo también inscripciones para la comparsa de niños. La comparsa de adultos es a partir de los 14 años en adelante. Adultos mayores, cualquier edad, todas las personas son bienvenidas. La comparsa de los niños va a ser a partir de los 4 años en adelante. y, bueno, se va a estar cobrando una inscripción muy accesible, que eso es todo para generar ingresos a todo lo que lleva a la comparsa, o sea, para todos los integrantes de la comparsa. También quería confirmar que... ¿Lo digo o no lo digo? Sí, lo digo. Bueno, quería confirmar que... Sí, en realidad somos el respaldo de Urquiza, pero que nosotros queremos hacerles llegar a todas las personas, que es una comparsa de morteros, que todos están bienvenidos, toda persona que quiera participar, hombre, mujer, cualquier persona es bienvenida, tienen su lugar, acá hay libertad, todos tenemos voz y voto, es lo que nosotros queremos lograr, un equipo grande, un equipo lindo como el que tenemos, es una subcomisión hermosa, un grupo de trabajo hermoso, y bueno, estamos muy motivados. ¿A qué lugar deben acercarse o si también podéis brindar algún número de teléfono, más allá que la información también se brindará a través de las redes sociales? Bien, sí, toda la info se va a informar a través de las redes sociales y pueden acercarse de 3 a 9 en el Centro Cultural. Vamos a estar en el aula 5, trabajando con todo el tema de inscripciones. Se va a firmar un contrato y demás, es un reglamento sobre cómo se va a trabajar este año en la comparsa. Vicky, te preguntabas un poco fuera de cámara también, ¿no? Una apuesta importante. ¿Cómo andás? Buen día. Buen día. Sí, para mí hoy es algo muy motivador, porque bueno, me dieron el placer y el encargo de diseñar los trajes, y es algo para mí bueno, porque es lo que yo creo que mi familia lo sabe, que me gusta y lo que yo iba a hacer el día que me fui a Córdoba, que después, bueno, me tuve que volver. Pero sí, para mí es algo muy lindo y espero, tengo muchas expectativas este año y espero que todos se puedan sumar, que seamos muchos, y que sea algo lindo y que sea sobre todo para la ciudad. Ya se está pensando, me imagino, que en la temática, o ya está confirmada. Todo, ya tengo todo. O sea, falta nomás largarnos esta semana y ya está todo. Tenemos temática, tenemos cómo vamos a hacer, qué queremos a futuro, qué tenemos los planes, todo armado. ¿Se puede adelantar algo de la temática? No quiero quemar nada, así que quedamos ahí. Después, bueno, más adelante les vamos a estar diciendo. Bueno, pero son elementos, recursos también importantes, teniendo en cuenta también, a ver, la situación del país de adquirir todo el material necesario para la confección de los trajes. Sí, sí, sí. Eso, gracias a Dios, Mariano, con su gente, un súper apoyo, que nos abrieron una puerta enorme, 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 enorme y sin límites, que es lo que necesitábamos hoy. Eso es lo que todas queríamos. ¿Bailar? Sí, bailar. Y no irnos de acá. No salir de morteros, bailar, por eso estamos muy agradecidos con toda la gente de Urquiza, muy agradecidos, nos abrieron las puertas desde el día uno, nos ofrecen todo, nos respaldan en todo, nos están ayudando en todo y, bueno, la principal de todo esto es Urquiza. Así que sí. Que nos dio una mano y nos abrió una puerta enorme que hace dos semanas atrás la teníamos cerrada y estábamos todas muy desmotivadas y nadie se quería ir de acá. Bueno, teniendo en cuenta esta situación, ¿cuántos integrantes esperan inscribir teniendo en cuenta que había muchas dudas, qué iba a pasar? Bueno, porque hay que confeccionar los trajes para todo. Bueno, nosotras formamos un grupo de la gente que quería integrarse y hoy bailarinas casi confirmadas somos 80. más que van a faltar a inscribir y los chicos de Batucada. Yo estimo a 150 personas que vamos a hacer en la calle, brillando. Mariano, ¿será en el mismo lugar? En el mismo lugar, sí, o sea, no se modifica nada o a la planificación que ya venía teniendo Urquiza en los carnavales. Lo único que se suma son los regresos de nuestra comparsa y de nuestra Batucada porque son del barrio. Lo otro no se modificaría nada, sería al frente de la plaza, en el boulevard, todo igual que veníamos haciendo, nada más que, bueno, ahora en vez de contratar ya comparsas de la zona, vamos a invertir en nuestra comparsa, ¿no? Claro, exactamente. Las noches, comparsa local. Más allá que puede haber alguna comparsa invitada. Sí, sí, por supuesto, las comparsas local nuestras, la traducción principal y, por supuesto, vamos a completar el show con comparsas de la zona. También tenemos propuestas de otros shows que suman a las comparsas, ya sea Taxi Locos, Marionetas Gigantes, o sea, hay un montón de propuestas y, bueno, eso es el trabajo de la subcomisión más adelante, planear todas las noches y que sea el mejor espectáculo posible, ¿no?, para la gente nuestra. No me quiero adelantar, pero ya están barajando el precio de las entradas también. Sí, o sea, ya vamos pidiendo presupuesto, todos te dicen lo mismo, mira, yo te doy el presupuesto hoy, de acá a enero, febrero, vemos qué pasa y, bueno, uno más o menos ya va manejando un posible costo, una posible entrada, pero, bueno, nosotros siempre pensamos en la gente, como siempre, nada más que, bueno, la situación del país tampoco nos ayuda y todo está muy caro, la verdad que todo está muy caro, pero, bueno, nosotros siempre pensamos en la gente. Seguiremos el día a día también para ir conociendo los detalles de la organización, gracias, Marion. Bueno, muchísimas gracias y cuando quieran, saben que estamos dispuestos a atenderlo. Muchísimas gracias. Gracias, Valentina. Muchas gracias, simplemente un mensaje a las personas, que toda aquella persona que quiera sumarse, le quiero decir que acá son bienvenidos, que por favor se animen, que es algo muy hermoso, es algo que después no podés dejar y, bueno, y que todos son bienvenidos, que acá tienen las puertas abiertas al que quiera sumarse. Yo todos los años digo que es el último y todavía estoy acá. No, ahora el reclamo, vamos. Ah, bueno. ¿A quién es el reclamo, particularmente? Para mi tío, obvio, que me debe un asado, porque el otro día se juntaron todo y él le echó la culpa a mi abuela que se olvidó de invitarme. ¿Cómo se olvidó de invitarme? Espero el asado, no sé, es lo que yo espero. Con reclamo incluido, gracias y felicitaciones por el trabajo. No, gracias a ustedes. Chicos, la palabra de la comisión directiva, de la nueva subcomisión también de los carnavales de Urquiza, así que se confirman para el 2024 con este reclamo, Juan Manuel, atento. Bien, Marcelo, no le digas que esta noche haya asado. Gracias, abrazo grande. Esta noche haya asado. No, no le digas, te dije. Otro. Gracias, botón. Seguimos nosotros desde aquí. Gracias. Gracias.